Usted enfrenta riesgos todos los días en el trabajo. Piensa en los momentos en que limpia algo derramado o comprueba la dosis de un medicamento, o cuando vea a un paciente tambaleante a punto de caerse. Identifica un posible problema que podría lastimar a un paciente y toma medidas. Puede usar este mismo proceso de reconocimiento de riesgos cuando se trata del control de infecciones en la atención médica. Si aprende a detectar las posibilidades de que los microbios se propaguen, podría intervenir y tomar medidas para detener esa propagación. Entonces, ¿por qué nos concentramos tanto en los microbios en la atención médica? El riesgo de que se propaguen los microbios es diferente al que existe en la casa y en la comunidad. Hay una mayor probabilidad de que los microbios se propaguen en los entornos de atención médica que, por ejemplo, en una tienda de alimentos porque es donde los pacientes que están enfermos acuden para recibir atención. Y es probable que los pacientes que ya están débiles o enfermos sean más vulnerables a la infección. La atención médica también es única porque algunas de las cosas que hacen los trabajadores de la salud como parte de esa atención pueden poner a los pacientes en riesgo de infección, como colocar una vía intravenosa. A veces, nosotros representamos la oportunidad para que los microbios se propaguen. Interactuamos con mucha gente a lo largo del día. Tocamos muchas cosas y usamos muchos tipos diferentes de equipos. Y todas estas son formas en que podemos propagar los microbios. Por todo esto, es que tenemos que pensar sobre el control de infecciones en la atención médica de manera diferente a como pensamos sobre el control de infecciones en la comunidad. Entonces, ¿cómo puede aprender a detectar los riesgos de infección a lo largo de su jornada laboral? Hay cinco cosas que contribuyen a que los microbios se propaguen y enfermen a alguien. Actuar sobre una o más de ellas puede funcionar para detener a los microbios al principio y prevenir infecciones. Primero, los microbios necesitan un lugar para multiplicarse. Llamamos a estos lugares reservorios, que son simplemente lugares donde viven los microbios. Un hábitat, por así decirlo. Nuestros cuerpos tienen muchos reservorios de microbios. Cuatro de los más importantes para el control de infecciones son la piel, los intestinos, los pulmones, las vías respiratorias y la sangre. El entorno que nos rodea también tiene reservorios, agua y superficies mojadas, superficies secas como mesones, suciedad y polvo, y dispositivos y equipos. Reconocer dónde viven los microbios es el primer paso para comprender cómo detener su propagación, porque cuando sabe dónde pueden estar los microbios, puede detectar el riesgo y tomar medidas. Por ejemplo, limpiar y desinfectar superficies que se tocan con frecuencia. Que son reservorios de microbios. Elimina los microbios antes de que puedan propagarse. Segundo, los microbios necesitan una vía de transmisión. Por lo general, no pueden viajar solos, al menos no muy lejos, por lo que van de un lugar a otro cuando son inhalados, por el tacto o por medio de salpicaduras y aerosoles. Muchas de las cosas que hacemos en la atención médica también crean nuevas vías de transmisión para que los microbios puedan debilitar o sortear las defensas normales del cuerpo. Piense de nuevo en nuestro ejemplo de vía intravenosa. Ponerle a un paciente una vía intravenosa rompe la piel y crea una vía para que los microbios en su piel o en la aguja entren en su cuerpo. Pero desinfectar la piel del paciente con anterioridad y usar una aguja esterilizada ayuda a garantizar que los microbios no se propaguen al paciente. Tercero, los microbios necesitan una persona a quien infectar. Esa persona puede ser un paciente, usted o uno de sus colegas, o cualquier persona que ingrese a un centro de atención médica. Las acciones de control de infecciones como la telemedicina, las pruebas de detección y el triaje telefónico funcionan porque sencillamente evitan que las personas se expongan a los microbios. ¿El cuarto factor de infección? Cuando los microbios llegan a esa persona, necesitan evadir las defensas naturales del cuerpo. Las personas con sistemas inmunitarios saludables por lo general pueden defenderse. Pero para alguien vulnerable a las infecciones, como nuestros pacientes que ya están enfermos y luchan por recuperar su salud, los microbios son una amenaza aún mayor. Por último, los microbios tienen que sobrevivir en el entorno mientras se propagan para poder enfermar a alguien. Tenga en cuenta que estos cinco factores no tienen que suceder en este orden para que se propaguen los microbios. Es muy importante tomar medidas de control de infecciones en cualquier momento para ayudar a prevenir infecciones. Entonces, ahora que sabe lo que se necesita para que los microbios causen una infección, cuando esté a punto de realizar una tarea, pregúntese, qué riesgos de infección podrían surgir con esta tarea y qué medidas puedo tomar para reducir esos riesgos. Esto puede ayudarlo a reconocer cuándo se encuentra en una situación en la que es probable que se propaguen los microbios. Para que pueda hacer algo al respecto, para proteger a sus pacientes, a usted mismo y a sus compañeros de trabajo. Reconozca los riesgos. Proteja a sus pacientes. Los amigosaron con amenazos. Los sabiaonías. Los 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 ¡Gracias!